Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a enseñarles a alejar a un enemigo rápidamente. La idea es sacarnos de encima a una persona que nos está molestando, una persona que nos intenta destruir o nos intenta trabar o nos está trabando. Este trabajo no lastima a la persona, no es para eliminar a esta persona, pero sí para alejarlo rápidamente. Es muy rápido, muy bueno y efectivo. Este trabajo se debe hacer en cuarto menguante, como es un alejamiento tiene que ser en cuarto menguante. Antes de comenzar este trabajo te recomiendo pensar y estar seguro de hacerlo, porque son trabajos que no tienen vuelta, no son trabajos que se pueden revertir fácilmente. Pensar si realmente queremos alejar a esa persona de la lado nuestro y si realmente es un enemigo, como para decir, bueno, no lo queremos acá, queremos que se vaya, porque a veces el sacarlo de la lado nuestro significa que se pelee con la familia o que pierda su trabajo o muchas otras cosas más. Así que, bueno, recomiendo pensarlo siempre. Bueno, para este trabajo necesitamos la foto de la persona. No se compliquen mucho. Hoy en día existe Facebook y en Facebook es sencillo conseguir la foto de la persona, es muy fácil conseguirla. Una foto de una persona, una lapicera, un frasco con tapa, un trozo de tela negra, pimienta negra, pimienta negra, vinagre y sal. Bueno, este video comienza de esta manera. Ahí que tomamos el frasco, a este frasco le incluimos un poco de sal en la parte de abajo del frasco. Perfecto. Luego tomamos la foto de la persona que tenemos, le ponemos el nombre de la persona que queremos alejar. Y acá, sobre la foto, hacemos una X. Ese es un bloqueo, lo que estamos bloqueando. La persona la bloqueamos. La bloqueamos. Y colocamos esta foto boca abajo sobre la sal. ¿Bien? Ahí está perfecto. Un poco abajo sobre la sal. Colocamos pimienta. Pimienta. Volvemos a cubrir con un poco más de sal. Todos estos trabajos, me olvidé de decirles esta parte, todo el trabajo se debe hacer con una vela negra. Apenas nosotros iniciamos el trabajo, prendemos una vela negra y iniciamos el trabajo a hacerlo. Empezamos a hacer el trabajo. La vela negra tiene que estar, apenas iniciamos el trabajo, tiene que estar encendida. Es importante porque es la única velada que va a llevar este trabajo es esta. Es una sola velada y es la que se inicia en el trabajo y se termina cuando se quema la velada, se cierra el trabajo. Bueno, colocamos sal. Y colocamos un poco de vinagre. Perfecto. Cerramos el frasco. Tomamos un trozo de tela negra. Con lo que vamos a cubrir el frasco. Con lo que vamos a cubrir el frasco. Y lo vamos a velar hasta que termine esa vela negra. Una vez que terminamos con la velada, con este frasco, lo que hacemos es tomar el frasco y llevarlo a un lugar donde haya desperdicios, basura. Yo lo recomiendo que lo lleven a un basural. Sencillamente un tiradero de basura. Tomar el frasco, llevarlo al tiradero de basura y depositarlo en ese lugar. No lo tiren, traten de enterrarlo porque cuanto más tiempo dure el trabajo armado, va a rendir más el trabajo. O sea, va a ser más efectivo el trabajo. Lo mejor es que dure, que esté siempre así. Pero lo tenemos que tirar en un lugar donde haya desperdicios, donde haya tiradero de basura, donde haya mucha mugre. En ese lugar debemos tirar este trabajo. En lo posible lo depositamos. Si podemos enterrarlo un poquito, lo enterramos un poquito, mucho mejor, como para que el trabajo quede así, envuelto en la tela negra, después de la velada y se entierra en un lugar donde haya un tiradero de basura, donde haya un basural. Este trabajo es sencillo y es muy rápido. Muy rápido porque incomoda a la persona. La persona intenta evitarte y intenta evitar cualquier roce con vos. Es muy efectivo, es muy rápido. Una vez que está completado el trabajo, es muy rápido, vas a ver los cambios cuando ya la persona se aleja. Surgen situaciones como que si es un compañero de trabajo o lo cambian de área o lo sacan de ese lugar o, bueno, a veces pierden el trabajo o cuando es un familiar solo se excluye o lo excluyen o se auto excluye del lugar o de los lugares donde están ustedes. Es muy efectivo. Lo que sí, bueno, pensarlo porque es un trabajo que no tiene, no son trabajos de retorno muy sencillo ni muy fáciles de eliminar. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido, espero que lo utilicen y espero que sirva para ayudar a alguien. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.